Tal parece que la forma de gobernar en las gestiones de arena se repitió cuando inició el FMLN en el gobierno al replicar la forma de enriquecerse ilícitamente con el tema de los sobresueltos. El FMLN tiene una larga lista de exfuncionarios que se beneficiaron al recibir grandes cantidades de dinero de los gastos reservados de la presidencia, según lo estableció la Fiscalía General de la República en la operación desfalco. Algunos de los exfuncionarios procesados en este caso son la exministra de Salud, Violeta Mengíbar, la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía y el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores. Según las investigaciones, son cinco exfuncionarios más los señalados de haber recibido sobresueldos, que se encuentran prófugos de la justicia. Se trata de Salvador Sánchez Serén, quien fungió como vicepresidente durante la gestión del también prófugo Mauricio Funes. A Serén se le acusa de haber recibido más de medio millón de dólares. Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, que habría recibido 290 mil dólares, también huyó del país hacia México para evadir la justicia. Lina Pol, exministra de Medio Ambiente, habría recibido 177 mil dólares en sobresueldos durante su gestión. Manuel Melgar, exministro de Seguridad de Mauricio Funes, es señalado de haber recibido 150 mil dólares, aparte de su salario. Y José Berlarvino López Suárez, exministro de Hacienda, recibió al menos 565 mil dólares para su beneficio. Edgar García, Noticiero El Salvador.